¿Qué es el Evangelio de Marcos? Entonces, dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. De repente, se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, ¡Cállate, cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después, dijo Jesús a los discípulos, ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de asombro y se preguntaban unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Amado hermano, cuatro ideas muy breves, muy puntuales de este texto. La primera, las crisis, las tormentas, los problemas muchas veces en la vida llegan de repente, cuando uno dice, realmente me siento feliz, las cosas me están saliendo bien y vamos caminando con todo en orden, algo aparece. El adulterio visita tu matrimonio, recibiste un diagnóstico de cáncer o alguien que amabas profundamente, fallece, porque hay problemas en esta vida que no se pueden pronosticar, que nadie podría decirte, prepárese, en unas cuantas semanas llega una etapa de sufrimiento. Pero cuando esto acontece, sentimos que toda nuestra vida tambalea y esta imagen que nos presenta el Evangelio de la barca azotada por el viento y por el agua, es también la imagen que nuestra vida experimenta cuando un problema amenaza con acabar con nosotros. Y qué difícil es para el corazón humano lidiar con ese escenario cuando la muerte toca tu puerta. Y sentimos la amenaza de que todo lo que hemos construido, de que todo lo que nos provoca alegría, de que todo aquello que es el motivo por el cual nos levantamos cada mañana, corre peligro de desaparecer. La primera reacción es la desesperación. Intentamos correr de un lado a otro buscando una solución, pero sin ningún resultado. La segunda idea es lo que Jesús hace frente a la tempestad, a la crisis o el problema. No es casualidad que el evangelista diga que los discípulos se dirigen a Él como maestro. Un maestro es un modelo, un maestro es alguien que enseña algo que es supremamente importante para la vida. Y Jesús, con este texto, nos muestra la actitud que debemos tener frente a esas circunstancias que amenazan con acabar nuestra vida. Jesús duerme en la barca. Esta imagen me parece a mí hasta un poco exagerada cuando el evangelista escribe que Él dormía en medio de las olas que azotan esta barca y del viento que amenaza con hundirla. ¿Será que es posible dormir en esas circunstancias? Probablemente muchos de nosotros, con un ligero ruido, ya nos despertamos en la noche. Hay personas que tienen un sueño bastante ligero y que les cuesta demasiado conciliarlo en las noches. Entonces, ¿cómo Jesús, que era humano como usted y como yo, va a poder dormir ante esas circunstancias? Es que hay una enseñanza profunda. Escuche bien. La mejor almohada que un creyente puede tener es la confianza en Dios. Lo que hacía que Jesús permanezca durmiendo como un bebé en medio de una crisis es que se sabía, hijo de Dios, y si Él es mi Padre, Él no me va a abandonar. Y hoy Dios me enviaba a decirte, no sé cuál es el tamaño de tu tempestad, no sé qué área en tu vida hoy está tambaleando, yo no sé cuántas veces la muerte está tocando tu puerta, pero Dios me enviaba a decirte, Él es tu Padre, Él no va a abandonarte, Él es fiel y si Él te trajo aquí, es con un propósito para ver la gloria de Dios. Gracias.